¿Cuánto sabemos realmente de Diego Rivera? Mucho de sus pinturas, de su historia, de lo que pasó con Frida. Pero ¿y de niño? ¿Cómo empezó su vida? He aquí un fragmento. En un principio, el pequeño Diego asistía a San Carlos solo en el turno de la tarde y por la mañana seguía estudiando en el Liceo Católico Hispano-Mexicano. Diego recordó que en esa escuela, lo cito, le daban buena comida y buenos libros, herramientas para la educación al estilo francés. Él debería de haber entrado al tercer grado, pero lo inscriben en el sexto por todo lo que ya había aprendido con su padre. Te invito entonces a conocer más sobre la vida de Diego Rivera y también de Pablo Picasso. En esta tercera clase de nuestro ciclo, el arte sí salva vidas. Si te perdiste las clases de Rodin o de Van Gogh, no te preocupes, todavía las puedes pedir grabadas. E igualmente, prepárate para vivir la segunda parte. Ahora le toca a las mujeres. Brujas de la misma escoba, Remedios, Varo y Leonora Carrington. Puntos de encuentro, de desencuentro, la forma de pintar de cada una y de dejarnos su legado. Y Frida Kahlo con a Wiolin, a la que elegimos la amante de Dr. Atle, pero fue mucho más que eso. Escritora, pintora, maestra. Y sus icónicas fotografías de desnudo nos dejan ver mucho más la libertad de aquellos años del siglo XX. Inscríbete entonces a las clases y aprende mucho más de todos estos artistas. Los hombres en agosto, las mujeres en octubre. Aparta tu lugar.